SIGLO XXI AÑO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DE 2023 Es la era donde nacen nuevas tecnologías, en donde la inteligencia artificial y la computación cuántica están al alcance de la mano. Donde la industria del videojuego no tiene fronteras, superando en ingresos a la industria del cine y la música juntos. Donde cualquier empresa desarrolladora se esfuerza día a día para sacar al mercado el mejor producto, el más competitivo, el mejor videojuego jamás creado en la historia. ESE MISMO AÑO EN 2023 SALIÓ Bueno, este videojuego también era una mierda, pero al menos sus creadores tuvieron la dignidad de pedir disculpas a sus clientes públicamente. ESE MISMO AÑO EN 2023 SALIÓ No tenemos fogonero No tenemos fogonero Aunque podemos abrir las puertas del tender, tampoco podemos cargar carbón nosotros mismos. No funcionan los niveles de agua de la caldera No funcionan los eyectores No funciona el sistema de seguridad Tengo las sospechas de que el reloj del agua del tender no funciona No funciona la válvula del agua Hay un armario con un tablero que, como no, no funciona Sospecho que no consume carbón Y sospecho que no consume agua Lo primero, quería pedir disculpas a todos los seguidores del canal Porque obviamente en mi último análisis No me había dado cuenta que este DLC de Dovetail Games Era el juego del tren Thomas y sus amigos En donde después de cuatro entregas Por fin podremos visitar la isla de Sodor Darle para adelante y para atrás Y tocar el silbato Bueno amigos, pues ya, bromas aparte Ya hemos podido ver las excelencias de tan espantoso videojuego Este simulador donde todo parecido con la realidad es pura coincidencia Todo un alarde al desacierto Una estafa manifiesta No olvidemos que para jugar este DLC Tenemos que aflojar 65 euros Y lo que es sin duda Un auténtico homenaje a la desidia La holganza y la pereza Y hoy, aunque parezca mentira Vamos a comparar este despojo de videojuego Con un DLC de hace casi 11 años Vamos a tratar de recordar a esta empresa Cómo eran sus principios Y cómo se pueden hacer correctamente las cosas Con trabajo y dedicación Corría el mes de noviembre de 2012 Cuando salió este DLC para Tren Simulator Que en esa época llevaba el nombre de Railworks Se trataba de la locomotora americana Challenger Clase 4000 Más conocida como Big Boy De imponente aspecto Y considerada como la locomotora Más grande y poderosa del mundo No sé cómo no han sacado aún este DLC Para Tren Sim World Aunque mejor pensado Si van a cometer el atentado Que han cometido con la Flying Scottman Mejor que se queden quietecitos Y que se dediquen a sacar DLCs alemanes Uno tras otro Que es lo único que saben hacer Aunque las comparaciones siempre son odiosas Y la diferencia en la calidad gráfica es evidente Vamos a tratar de demostrar Cómo este DLC supera en simulación Al que han sacado recientemente en Tren Sim World 4 Lo primero que me llama poderosamente la atención Es que puedo ver a través del HUD El consumo de agua y carbón de la locomotora Y el cual vengo denunciando su falta En el último y desastroso DLC de Tren Sim World 4 Tampoco creo que sea tan complicado poner esto El interior de la locomotora es bastante sucio Tosco y escueto Aunque todos los instrumentos funcionan correctamente Y no echamos nada en falta Un detalle muy visual Es que cuando abrimos el hogar para echar carbón El humo se oscurece y cambia de color Dependiendo del grado de combustión que tenga la caja de fuegos Este era un detalle importante para los antiguos fogoneros Que controlaban la calidad de la combustión Por el color grisáceo que tenía el humo Este detalle obviamente no existe en Flying Scotman Ya que como hemos dicho anteriormente Esta locomotora carece de alimentación de carbón Si cortamos el regulador Deja de echar humo Si volvemos a aplicar regulador La locomotora vuelve a resoplar Este efecto tampoco aparece en Flying Scotman Cuando alcanzamos la máxima velocidad Incomprensiblemente la chimenea Deja de echar humo Aunque llevemos la locomotora a un régimen elevado Un puto desastre Pasamos a comprobar Que instrumentos funcionan en cada DLC Y como afectan a la simulación del videojuego Flying Scotman Inversor Funciona Regulador Funciona Freno de locomotora Funciona Freno de tren Funciona Reloj de presión de los frenos Funciona Bomba del agua No funciona Nivel del agua No funciona Reloj de presión Reloj de presión de caldera Funciona Reloj de presión Reloj de presión de caldera 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 Big boy. Inversor. Funciona. Regulador. Funciona. Freno de locomotora. Funciona. Freno de tren. Funciona. Reloj de presión de frenos. Funciona aunque es un poco tosco. Bomba del agua. Funciona. Nivel del agua. Funciona aunque el llenado de la caldera es automático cuando está por debajo del 70%. Reloj de la presión de la caldera. Funciona. Capacidad del agua en el tender. Funciona. Capacidad de carbón en el tender. Funciona. Baleada de carbón. Funciona aunque no tiene animación ni sonido. Capacidad del agua. Funciona. Pues bien, una vez hecha la comparación podemos ver que en grado de simulación un DLC de hace 11 años supera a uno actual y confirmamos de esta forma la falta de compromiso y dedicación que tiene actualmente esta empresa. Voy a olvidarme totalmente de este DLC ya para siempre como si no existiera y nos vemos en un próximo video de Transingore 4 aquí en JCTrenes. Muchas gracias y hasta pronto amigos de los trenes. Gracias. 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 Gracias.